Pizza Hut presenta la noticia más importante del país Que continuarán las extradiciones de los hondureños a cárceles de Estados Unidos continuarán, pero no todas las personas que aparecen en los últimos listados que circulan son considerados por vínculos con el narcotráfico unos fueron incluidos maliciosamente y otros por asuntos políticos Conocemos de nombres y de algunas listadas ahí, pero han aparecido tres listados en el internet Vaya tres listados, no tarda en salir de la cuarta Entonces alguien se encarga de hacer las listas, pero lo hace con fin político Los gringos no van a extraditar a tanta gente tampoco Porque si tendrían que verse a todos los lavadores de activos, a todos los narcotraficantes A todos los militares, policías, jueces, fiscales, políticos vinculados con narcotráficos Serían miles de personas, entonces se van a llevar a la gente más emblemática Que también genera problemas, porque acuerden que los gringos ocupan droga en Estados Unidos Porque es un pueblo que vive drogado, Estados Unidos, un gran porcentaje del pueblo Entonces la idea deja pasar a unos carteles y ataca a otros Entonces en esa perspectiva no todos los que están señalados ahí van a ser extraditados Descarta que el hermano del presidente Hernández sea extraditado Lo que no afectará la decisión política en las urnas del pueblo hondureño en noviembre próximo No, yo no creo, yo creo que Tony ha sido vinculado más bien por fines políticos Porque hay un sector opuesto a la reelección y ha querido vincular a Tony en ese tema Pero no creo que tenga nada que ver con eso Una vez que el líder de los cachiros Davis Rivera Maradiaga declarara ante la Fiscalía Sur de Nueva York El temor se ha apoderado de decenas de hondureños vinculados a oscuros negocios Que los tiene bajo la lupa de las autoridades estadounidenses A esto, Ponce, quien días atrás vaticinó juicios legales por actos ilícitos De varios empresarios políticos, policías y militares Considera que se trata de un proceso Y que ahora Estados Unidos solicitará la extradición de dos compatriotas más de apellido Mejía Del departamento de Atlántida por estar conectados No, yo no tengo los nombres Sé que son de apellido Mejía, son primos, dicen ellos No los conocemos en el ámbito nacional Así como no conocemos a aquel señor Don Hacha, aquel señor Los Valles Hasta aquí en Tegucigapa pasamos hablando política ¿Serán políticos estos Mejías? ¿Serán políticos? No, no, ellos no son políticos Yo en el ámbito político no los conozco Sino que sé que son de la zona atlántica El ex asesor presidencial también anticipó que la justicia del vecino país Se llevaría a un expresidente de la república A una ex primera dama A varios ex funcionarios y políticos Por tener nexos Y haber recibido financiamiento incluso de las campañas proselitistas Desde Tegucigalpa para Telenoticias José Mejía en cámaras y Marvin López Uchini les hemos informado ¿Eres un pizza lover? Entonces dinos ¿Qué harías por un año de pizza gratis? Esta es tu oportunidad Regresa a Pizza Hut Lover La revancha Hace tu video y subilo a las redes Taggealo con el hashtag Pizza Hut Lover Y participa para ganar un año de pizza gratis Solo en Pizza Hut ¡Hazlo en grande! Pizza Hut presentó La noticia más importante del país enormes ¡Hazlo en laala! SIN Sentré Los Vamos Bien En laala ú 셋 Gracias.